Antes de que veáis el unboxing, dadle al me gusta para ayudar al canal, compartir con el resto del mundo y suscribiros al canal, que es gratis. Dentro, unboxing. ¿Qué tal, Endurator? Hoy os traigo un paquete que me ha llegado, ¿vale? Es un producto para el mountain bike, dedicado al mountain bike. Y deciros que lo he pedido porque me hace falta. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues se trata de una mochila, ¿vale? La que tengo actualmente, se me rompió en la última ruta. Y mirando por Amazon, porque normalmente compro mucho por aquí, vi esta y vi que tenía muy buenos comentarios de demás usuarios. Y me decidí a comprarla. Su precio son 29,90 y aquí abajo os dejaré el enlace por si queréis ir a echarle un vistazo e incluso comprarla, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por el toma de los agarres, de los agarres a lo que es el cuerpo. Como podéis ver, tiene tres puntos de agarre. El del estómago. Decir que mi antigua mochila, estos eran más anchos y me gustaban más que estos más estrechos. Pero bueno, se ven que son fuertes, ¿vale? Con su anclaje. El de pecho, ¿vale? Que se ve el plástico también bien. El de pecho, como podéis ver. Y luego, bueno, el que va a los brazos, ¿vale? Aquí, como podéis ver, tiene unas gomas para pasar lo que es el tubo del agua. Y luego, quiero que os fijéis que aquí lleva una malla y luego justo detrás de la malla lleva como una silicona, ¿vale? Que esto se supone que es para que nuestra espalda respire. Me gusta mucho lo que es este detalle. Veremos a ver si es eficaz o no eficaz, ¿vale? Otra cosa importante, es resistente al agua, ¿vale? Entre comillas, no a un largo tiempo de agua. Y otra cosa muy importante, ¿vale? Que se me había olvidado comentároslo. Esta pieza, esto es un silbato, ¿vale? ¿Qué es un silbato? Bueno, pues si necesitáis ayuda, porque habéis tenido una caída. Pues para pedir ayuda, o llamar un poco la atención, para que veáis que es un silbato. ¿Podéis verlo? ¿Veis? O sea, que es una mochila que nos puede salvar de algún apuro o de una caída en la que no nos podamos levantar y necesitemos ayuda de los compañeros. Y lo bueno que es que lo tenemos en el pecho, que es coger y, bueno, es aprovecharlo y soplar. O sea que es un detalle muy, muy bueno. Luego aquí tiene, eh... Tiene aquí estas tiras, pues para amarrar el casco. ¿Qué más? Como podéis ver, es blanca y negra, con sus reflectantes. Luego aquí tiene otras guambas también, pues no sé, pues para llevar cosas más pequeñas. Y... Y que las pueda agarrar bien. Primer bolsillo. Vamos a ver. Aquí lleva un bolsillete pequeño, pues bueno, pues para echar monedas o cosas que sean muy pequeñas. Pues incluso los residuos de si llevamos un poco de papel al bar del almuerzo o unas chuches para tener azúcar. ¿Vale? Aquí... El segundo bolsillo. A ver si podemos abrir. El segundo bolsillo, que como podéis ver lleva aquí, pues bueno, lleva este compartimento y luego este de aquí de la malla. Que está muy bien. También. ¿Vale? Vale. Aquí lleva otro tercer bolsillo. Que estaba viendo yo, digo... Joder, aquí lleva otro hueco. Bueno, que aquí podemos echar, pues no sé, pues herramienta o incluso el almuerzo. Se puede meter aquí un bocadillo y llevarlo aquí por fuera. Y luego aquí tiene el cuarto bolsillo, que es el más grande. Que bueno, que lleva aquí, pues bueno, otro compartimento aquí. Aquí lleva su pegatina para poner tu nombre y tus datos. Y luego aquí lleva otro bolsillo que vale, que este es para lo del agua. ¿Vale? Esto es para lo del agua. ¿Por qué? Porque lleva esto. Que es para amarrar la bolsa del agua, que no te haga bajo bolsa y no salga el agua. ¿Vale? Y luego aquí, pues bueno, tiene aquí en sus laterales unos bolsillos de cinta. Que están muy bien también. Uno aquí y el otro aquí. Y aquí tiene otro bolsillo. Que aquí va escondida una malla. ¿Vale? Esta malla es para llevar el casco sujetado. Aquí. Y entonces esto iría. Que no sé yo si esto es práctico o no. Una ahí. ¿Vale? La otra iría aquí. Y estas se supone que van aquí. Que bueno. Estas gomas son más pequeñas. Bueno, lleva cuatro anclajes en color rojo. Que nos están diciendo que bueno. Que aquí podemos anclar estos enganchos. Esta malla. Pues para llevar sujeto el casco por fuera. Pero ya os digo yo que... Cuesta muchísimo enganchar esto. ¿Vale? Quedaría tal que así. ¿Vale? Tal que así. ¿Veis? Van grafes aquí y aquí. Y esto iría aquí. ¿Bien? Tiene uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vale. Tiene seis compartimentos. Más grandes, más pequeños. Y luego estos dos laterales. ¿Ok? Ahora vamos a ver si lo que llevo en mi antigua mochila me coge. Si me coge, quiere decir que esta mochila es igual. Excluyendo el casco y las protecciones tanto rodilleras como coderas. Que eso siempre... A ver, en la antigua mochila las rodilleras y las coderas me cogían dentro de la mochila. Aquí no las tengo aquí. Entonces luego tendré que mirarlo y os lo diré. Si me coge todo esto, lo que veis ahora mismo en pantalla, que llevo dos arneses, bueno, piezas de la cámara, una bolsa de plástico, el chubasquero de la mochila antigua que me vale para la nueva, mi chubasquero, el maletín de la herramienta, un botiquín que llevo ahí, bueno, gasas, pastillas, antiinflamatorias y para el dolor. Que de hecho os dejaré aquí arriba la etiqueta del unboxing de esto que viene muy bien para las rutas. Unas bridas que siempre también vienen bien y pañuelos, ¿vale? Si me coge todo esto y aún queda espacio, quiere decir que la mochila es apta para lo que es el enduro, ¿vale? Deciros que en mi antigua mochila me cogía todo esto más dentro de la mochila las protecciones tanto coderas como rodilleras y el casco que lo llevaba por fuera anclado. Si hay que decir que iba todo ahí a casco porro, ¿sabes? O sea que en esta se supone que va a ir todo más ordenado, pero con la pega de que a lo mejor las protecciones no me cogen dentro, tendré que llevarlas fuera. Acabo de terminar de meter todo lo que he enseñado y deciros que aún me queda hueco tanto para móvil, cartera, llaves, almuerzo y protecciones. O sea que esta mochila es igual que la que tenía anterior. Ahora solo falta probarla durante unos días y decir qué tal cómoda es y si realmente la espalda no suda mucho y si no es muy pesada. De hecho, ahora mismo yo noto que la otra mochila, llevando lo que llevaba, era más pesada. Esta parece que el peso lo distribuye mejor y no se ve tan, 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 tan pesada. Bueno, mi opinión sobre la mochila, como podéis comprobar, se ajusta muy bien al cuerpo. Como podéis ver también llevo las protecciones sujetas con una de las cuerdas laterales. Y decir que la mochila en sí, con todo lo que llevo, no se nota que pese. Es más, llevo la de mi compañero, que es una mochila de una buena marca. Y hemos comprobado que su mochila pesa un poco más que la mía, ¿vale? Siendo la mía más barata. Yo para mí, por el precio que tiene esta mochila, pues veo que es una mochila adecuada para el enduro. Es bonita, podéis llevar todo ordenado. Bueno, en el trayecto de la ruta había zonas, había picos en los que notaba frescor. También decir que con esta mochila he llegado a sudar menos que con la antigua. Y cuando acabé la ruta, mi estado de sudación en la espalda era mucho inferior que con la antigua mochila. O sea, para mí es una mochila apta. Si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta para ayudar al canal. Compartid con el resto del mundo, ¿vale? Y suscribiros al canal que es gratis. Nos vemos en un siguiente unboxing. Gracias.